yeeey yey Y aquí Así no ¿Qué? Así no mira es Hay un amigo en mi Hay una mejor Hay un creeper detrás de ti Hay un creeper detrás de ti No Hoy Timba nos hemos convertido en juguetitos como ves somos los juguetes de Toy Story 4 ¡Hala! ¡Cómo es molo, eh! Yo soy Bud Light Gear y tú eres... ¡Tú eres Budi! Es la primera vez que tengo un sombrero que no es rojo Es verdad, es marrón A ver, ¿y tú sabes qué es lo que hacen los vaqueros? Hacen... ¡YEHA! Vamos a empezar este pedazo de mapa que quiero que dejéis... Eso sí, 15.000 likes si queréis más vídeos de este mapa con Timba, ¿vale? De la serie aquí Y vamos a empezar, que por ejemplo ahí tenemos un T-Rex Como ven, tenemos un T-Rex, hay que ir allí, hay que hablar con él Hay que ir a hablar con él, hay que ir a hablar con el Timba Pone, pone aquí, pone, dice... Armaduras, comida y objetos que servirán ¡Hola! Timba! ¿Qué? ¡Azú! Que huele a chorizo ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a abrir... ¡Hala, mira! Comida, baterías y un libro ¡Hala, un libro y comida y baterías! Y antorchas, y antorchas Y antorchas A ver, me lo pongo, me lo voy a poner todo, me lo voy a poner todo y... ¡Eh! ¡Me he puesto el casco! Estoy guapo así ¿Estás precioso? ¿Dónde están las vacas? Bueno, venga, voy a leer el primer libro que nos ha tocado, ¿vale? A ver qué hay ¡Hola, Luz! ¡Veo que tienes antojo de diversión! ¡Grandioso! ¡Observa la casa! ¡Está llena de visiones! ¡No sólo de eso, sino también de monstruos! ¡Si usted quiere sentirse seguro, vaya a la habitación de Andy! ¡Encontrarás más detalles! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Aquí era la habitación de Andy! ¡Je! Pero... ¿Has visto que habla muy mal el que ha escrito eso? Sí, la verdad es que se ha trabado un poquito, ¿eh? Anda, vente, ¿tú sabes dónde está la casa de Andy? ¿La habitación? Ese... La habitación... La casa es esta... La habitación de Andy... Espera, espera, que yo huelo... ¡Uy! ¡Mira, aquí hay un cofre! ¡Una cabeza! ¡Vámonos a coger las cabezas por si acaso! ¿Por qué? No sé, por si acaso voy a llamar a tonterías que esto sirva para algo... ¡Sí! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Porque hay otra cabeza aquí, hay otra cabeza aquí, hay otra cabeza aquí... Vale... ¡Otro, otro! ¡Traviesa! ¡Ay! ¡Travieso Andy por aquí! ¡Ah! ¡Pues mira que hay otra cabeza! ¡Eh! ¡Cógela, cógela! ¿Son easter eggs? Sí, son easter eggs... Vale, voy a ir leyendo mientras... Andy desparramó estas cosas por toda la casa... Estos son los puntos... Mantenga sus ojos abiertos... Reúne todos los posibles... Vale, ve si que hay que ir a guardarlos... Hay que ir a guardarlos... Hay que ir guardándolos... ¡Ah pues! Yo he visto por aquí algunos... ¿Dónde? ¡Mira! ¡A principio, a principio! ¡Aquíííííííííííííííííííííííííííííííí... ¡Cógelo, cógelo timba! Yo voy a subir... ¡Pues cógelo tú! Yo voy a subir encima de la mesa que al mejor hay algo... Aunque si subes abajo de la mesa te caes... Pone... Salta al cajón... A ver... ¡Hay camas, timba! ¡Hay camas! ¡Cojo dos, mané! ¡Hay camas! Cama, yo voy, 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 yo quiero, yo quiero camas Bueno, ya, ya no hay na Hay un amigo Va No, no, ve, chesa, no, ve No me dejas nunca es jordar Hay un pesado aquí Venga, vamos a la habitación de Andy, venga, pesado tú Hay telarañas aquí Pero esto no es una puerta ¿Ah, no? Te está metiendo en la conducta de ventilación, loco Vale, vale, a ver, a ver si es por aquí Sí, sí, es esta, es esta Hola No, 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 hay un monstruo, hay un monstruo ahí ¿Será otro juguete como nosotros? No sé, es un monstruo que está señalando para allá Oye, voy a abrirme el casco porque Madre mía, se ve como muy Todo muy claro y da mucho calor el casco Me lo quito, me lo quito ¿Tú crees? Sí, sí, yo creo, yo creo Claro Hola ¡Una cama gigante! ¡Una cama gigante! Timba, ven, no, Timba No, 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 ni nada No, ni nada, yo me subo aquí Que no, Timba, ven aquí Ven, mira, hay un punto, gracias a mi esfuerzo He encontrado un punto Hola, una cuna, una cuna A ver, en la cuna, ¿tú crees que será la cuna? Sí, yo quiero dormir en la cuna Hace mucho que duermo en la cuna desde que era pequeño Pero no se puede subir a la cuna No A ver, una casita de muñecas No, esto es una manera de trasteo Hola, un punto, un punto ¿Otro punto? One point One point En inglés Venga Y luego se dice spawn point Spawn point, para no perderte, ¿no? Claro Vale, ahí se puede saltar Se puede saltar, ahí vamos ¡Uy! ¡He llegado! ¡He hecho parkour! Oh, madre mía, has ganado un parkour, Timba ¡Otro punto! ¡Cógelo, cógelo! No, cógelo tú, que eres pollo Eh, hola, ¿por qué dices hola? Hola ¡Oh, mira! ¡Otro punto! ¡Está el Rex! ¡Está el Rex! ¡Otro punto aquí! ¡Ah, cógelo, cógelo! ¡Hola Rex, qué tal! ¡Hola Rex, qué tal! ¿No estamos ahí del otro lado? ¿Eh? ¡Uy! ¡Tarea uno pone! The one tareu Ya tenemos la primera tarea, la leo, eh Venga, léela ¿Sabes leer? ¡Claro que sé leer! Vale, vale, vale Finalmente Sí puedo confiar en ti Ahora escucha cuidadosamente En cada una de las habitaciones Hay tareas para cumplir Cuando completes las tareas Te darán puntos La primera tarea No será muy difícil Vaya a la cuna Y coja cualquier objeto Timba, ¿no querías ir a dormir a la cuna? Yo quiero ir a... ¡Mira aquí a otro punto! ¡Cómo lo sabía! ¡Madre mía! ¡Qué listo eres, Timba! Es que es que los huelos Los huelos Venga, hay que ir a la cuna Hay que ir a la cuna, Timba ¡Vamos, vamos a la cuna! ¡A la cunita! Vale, no saltes Usa las escaleras ¡Claro! ¡Sé listo, como yo! Ah, que se puede bajar por aquí ¡Claro! ¡Ah, vale! Bajamos aquí al enchufe Y ahora hacemos así a la cuna ¡Dormir! No, no duermas A ver, vamos a ver ¡Timba! ¡Timba, despierta! ¡Ya entra llamada! ¡Qué chero! ¡Quiero! Me tengo que esforzar Venga ya, pesado A ver, está el cerdo aquí Hola, cerdo Señor cerdo Rius, mira ¿Te recuerda a este trasero alguno que tú te sabes? Es un disp... ¡No! ¡Mi culo no es un dispensher! ¡Que sí! Como el cerdito ¡Qué asco! Mira, no tiene que tirar cosas por el culito ¡Qué asco! ¡Qué estás haciendo cacota! ¡Hola! ¿Qué tenemos? ¡Mira! Ha tirado uno de redstone Una, una Un punto de pizza planet ¿Pizza planet? Sí, y la tarea dos ¡Genial! ¡Has tenido éxito! ¡Has encontrado la primera parte de la clave en este chancho! Tu segunda tarea es ir a la cama de Andy para encontrar el siguiente elemento clave ¡Vamos! ¡A la cama! ¡A la cama de Andy! ¡Me encanta este juego! ¡La cuna! ¡La cama! ¡Me encanta! ¿Cómo se sube a la cama? ¿Por dónde se sube a la cama? ¡Timba, en serio! ¡Me has dicho que sabías! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por otro lado! A ver, venga No te voy a llevar muy listo, ¿eh? Para encontrarte ¡Mira, mira, mira! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Por aquí! ¡Por aquí! A ver ¡Ninguna se me resiste! Voy a probarle Seguro que es colchón viscolástico gigante ¡Vamos, vamos! ¡Pero espérame! ¡Timba, un momentito! ¡Timbuddy! ¡No! ¡Que no! ¡Que es que yo voy muy rápido! ¡Soy Timbuddy! ¡Timbuddy! ¡Claro! Y tú... ¡Ribus! ¡Ribus Lightyear! ¡Eh! ¡Un punto! ¡Ribus Lightyear! ¡Ribus Lightyear! ¡Me encanta! ¡Ribus Lightyear! ¡Me encanta! Pero no se puede subir ¡Sí! ¿Por aquí? ¿Hay unas escaleras? ¡Ah! ¡Por las escaleras! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Hay que dar en el espacio! ¡Sí! ¡Toma! ¡Timba! ¡Qué máquina! ¡Toma! ¡Qué crack! ¡No he hecho! ¡Qué más truante! ¡Todo sea por una cama! ¡Hay un cajón! ¡Hay un cajón! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Timba! ¡No! ¡Timba! ¡Ah! ¡Pero no me despiertes así! ¡Desperte más delicado! ¡Puedo darme una pechuzca y quedarme ahí clavao! ¡Dormete otra vez! ¡Dormete otra vez! ¡Que te despierto más tranquilo! ¡No vale! ¡Timba! ¡Vamos! ¡Timba! ¡Timba! ¡Venga, arriba! ¡Timba! ¡Ah! ¡Pero que no me despiertes así! ¡Te he dicho! ¡Que si no no te despiertas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, perdona! ¡Venga, a ver! ¡Busca dónde está el cofre! ¡Aquí! ¡En la almohada! ¡Oh, en la almohada! ¡Vale! Aquí tenemos punto, punto, punto y la tarea 3 ¡Vale, vale, vale! ¡La leo, eh! ¡Has tenido éxito al encontrar la segunda parte de la llave! ¡La otra llave se encuentra en el cajón grande y blanco! ¡Cajón blanco! ¡Allí! ¡Allí, gente! ¿Y cómo se llega allí? ¡Pues blanco y grande! ¡Te lo he dicho! ¡Ah! ¡Me he caído, Rius! ¡Tespérate! ¡Tespérate, Timba! ¿Qué puede hacer eso? ¡Claro! ¡Somos juguete! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué dices hola si no hay nadie? Pues si hay alguien, a lo mejor hay pelusas ¡Pero los humanos! ¡Mira, mira! ¡Me está chata un punto, monger! ¿Un punto? ¿Un punto monger? ¿Qué le pasa al punto? ¡Un punto monger! ¿Por qué está monger? ¡Ah, vale! ¡Tenéis que ahora! ¡Uy! ¡He encontrado un punto! ¡Pues ven! ¡Ven a traerlo! ¡Ven a traerlo mientras yo sigo subiendo al cajón! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eh! ¡He encontrado el cofre! ¡He encontrado el cofre! ¡En el cajón! ¿En el cajón hay un cofre? ¡Sí, sí! ¡Tarea 4! ¡Tarea 4! ¡Perfecto! ¡Perfecto, Timba! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uopah! ¡Eh! ¡Ahí hay otro punto! ¿Lo cojo? ¡Sí! ¡Cógelo mientras yo le doy esto! ¡La tercera parte de la clave está en el último piso! ¡Está escondido en algún lugar! ¡El gabinete! ¡Sobre la cómoda! ¡Encuéntralo todo! ¡Para aquí! ¡Aquí está la escalera! ¡Subimos! ¡Eh! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mira cuántos puntos hay aquí! ¡A las 6! ¡Cuatro! ¡Hay cuatro! ¡Vale, Timba! ¡Ha dicho que tenemos que subir arriba del todo! ¡Y arriba del todo es ahí arriba! ¡Uh! ¡Pues ahí yo no llego, eh! ¡Yo te espero aquí! ¡No, Timba! ¡Ven conmigo, hombre! ¡Si hemos llegado hasta aquí! ¿Por qué no vamos a... ¡Tampoco estamos tan altos! ¡A ver, mira, mira para abajo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que sí! ¡Si estamos altos! ¡Sí estamos altos! ¡Me encuentro a otro punto! ¡Cógelo! ¡Buletía! ¡Sí, venga! ¡Sube tú, ves! ¡No, no tú! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Que tú sí sabes! ¡Sí, pero tengo que subir arriba del todo para poder cogerlo! ¡Que no puedo volar tanto! ¡Venga, vale! ¡Venga, ven, ven! ¡Sube, sube y lo hacemos! ¡Vamooos! ¡Hasta el infinito! ¡Más pa' acá! ¡Más pa' acá! ¡Venga, corre, ven! ¡Corre! ¡Hay una cabra ahí! ¡Es una oveja! ¡Es una oveja! ¡Vimba! Tenemos otro trasero con mi forma ¡Me doy, eh! ¡A ver! ¡Pum! ¿No salen más cosas? Bueno, cojo yo de trasero ¡No, no hay nada! ¡Vaya cuatro! ¡Recibe un premio por aquí! ¿Recibe un premio? ¡Sí, lo voy a leer! ¡Ahora es el momento! ¡Lo tienes! ¡No lo dejes ir! ¡De armar el mecanismo encargado de abrir la puerta secreta de rojo! Y recuerda, debes tener todo el redstone para que funcione ¡Tengo cuatro de redstone! ¡Ah, pues justo aquí! ¡Tienes que enganchar la palanca! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Le doy! ¡Avenciéndela! ¡Oh! ¡Se ha abierto! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, chaval! ¡Es un pasadote! Mira, aquí pone ¡Bravo! La primera misión está realizada Otra nueva misión está esperando en la sala ¡En la sala! ¡En el comedor! Bueno, Timba Pues yo creo que con el fondo este Nos vamos a despedir Y vamos a dejar aquí el vídeo Y tiene que decidir la gente Cuánto quiere que hagamos otro vídeo como este Pues sí, es verdad Que lo dejen en los comentarios Si quieren otro vídeo como este Y muchos likes Ahí estamos Pues ya está, chicos Ya sabéis Dejad un like, comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo De Toy Story ¡Hasta la infinita! ¡Y más allá! ¡YA! ¡Woo! ¡Y más allá! ¡Y más allá! ¡Nos vemos!